Una tragedia cambia para siempre el rumbo de Lofi Sinder. La novela se encuentra en los últimos capítulos de la primera temporada. La novela que tiene atrapados a los televidentes españoles es Lofi Sinder y relata la historia de amor de dos jóvenes que se negaban a darse una oportunidad juntos pero que, sin poder evitarlo, sus sentimientos fueron más allá de lo que ellos imaginaron. Aún no logramos recuperarnos de la noticia sobre la enfermedad que padece el empresario, cuando parecía que todo iba a tomar un buen rumbo, en la serie turca, para estos dos amantes luego de descubrir que el hijo que espera Selin no es de cerca. El tumor que le causa graves problemas a la salud del arquitecto y esto trae un nuevo interrogante a la historia de amor de Eda y Serkan. Sin dejar de lado que aún no se atrevió a chomunicarle a la joven sobre la preocupación que lo aqueja, ya que esto haría que su amada Eda pierda todas las ilusiones de un futuro juntos. Se acerca el final de esta temporada y, cuando todo parecía ser felicidad en los estudios de grabación, la noticia del fallecimiento de uno de sus entrañables compañeros cubrió de tristeza a todos. Es que el pasado domingo, la dueña de Cuba, el perro que interpretaba a Sirio, el fiel amigo de Serkan, anunció con tristeza que nos había abandonado. Mi compañero de vida y de camino, el ojo derecho de nuestra familia, se ha ido de una forma noble como siempre ha sido. Nunca olvidaremos su amor por la vida, su energía, su felicidad. Nos quedamos solos y vacíos. Gracias por la felicidad que nos has dado con tu presencia. Te vamos a echar mucho de menos. Desde el equipo de Love Is In The Air, han decidido despedirlo como se debe y en todas las redes sociales han compartido momentos compartidos con el bello Cuba. A partir de ahora, solo nos resta esperar cómo se resolverá la salud de Serkan en Love Is In The Air, para así poder planificar un futuro de la mano de su amada Eda, la cual sin duda alguna mantiene las ilusiones intactas de seguir adelante con su historia de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.